Fue en octubre del 2005, cuando se inició el supermercado mayorista FACOR, GEMAN SRL, con muchas ganas y confianza. Los primeros años fueron retadores, pero no hubo lugar alguno para la incertidumbre. Su radio de acción comprende las provincias de Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa, Norte de Santa Fe y Santiago del Estero. La empresa se caracteriza por comercializar productos de marcas LIDERS, con un imponente salón de exposición y ventas, con más de 6.000 metros cuadrados cubiertos de superficie, atendiendo las necesidades de más de 2.500 clientes, brindándoles fletes a domicilio sin cargo. Su perfil de clientes se compone de minoristas, mayoristas, supermercados y subdistribuidores, valorando la fidelidad hacia ellos y preocupándose por la excelencia del servicio. Algunos de sus proveedores con cuentas directas son Corre el año 2015 y estamos en la ciudad de Corrientes. Diversas cadenas de supermercados mayoristas compiten para dominar el comercio de la venta al por mayor de bienes de consumo, en los que se encuentran alimentos, artículos de higiene, perfumería y limpieza. Ahora, en el 2015, cumpliendo 10 años en el mercado, se transformó en una de las empresas más grandes de distribución y comercialización mayorista en cadena de productos de consumos en la región del nordeste argentino, desarrollando la idea de ofrecer todo lo que el consumidor necesita bajo un mismo techo. Su misión, ofrecer al mayor número de clientes la más amplia gama de productos de calidad, al mejor precio posible, teniendo como objetivo prioritario la satisfacción de todas y cada una de las expectativas de sus clientes. Desde sus comienzos, las fortalezas de FACOR estuvieron ligadas a las personas, su liderazgo en el mercado, precios, calidad y servicios, y su estrategia focalizada en dos ejes fundamentales, el cliente y el crecimiento. FACOR DISTOS FACOR DISTOS FACOR DISTOS ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video